Hola, ¿cómo están? Un saludo para toda la comunidad de Dropshipping e-commerce en Colombia. Hoy venimos con un invitado muy especial. Queremos recibir muchos testimonios de tantas personas que están con muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con Dropshipping. Así que les quiero presentar a Pastor Santa. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Feliz de estar acá. Excelente, Pastor. Vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que ha sido ese proceso desde que empezaste a vender por Internet, a hacer Dropshipping. ¿Listo? Entonces te voy a ir haciendo varias preguntas que ya las tengo acá previamente escritas. Primero, ¿qué hacías antes de empezar a vender por Internet? Bueno, les tengo que contar que yo soy, en este momento me desempeño como docente. Siempre había tenido como la inquietud de poder vender productos por Internet, pero la verdad es que no sabía cómo. No conocía pues como ningún sistema, no conocía, digamos, gente que me colaborara, que me ayudara con esa situación y ahí fue donde conocí la comunidad de Dropshipping en Colombia. Según eso aún eres docente. Todavía soy docente, claro. O sea, que combinas la docencia con ventas por Internet. Exactamente, sí. Excelente. Ahora, ¿hace cuánto escuchaste hablar de Dropshipping? Bueno, con motivo de la pandemia, cuando empezamos, pues nos mandaron para la casa, a los muchachos, a nosotros, para podernos proteger, yo empecé a investigar por Internet y escuché la palabra, oí la palabra Dropshipping. Pero cuando la vi por primera vez, era Dropshipping básicamente en Europa y en España. Un sistema totalmente distinto. Yo pensé, en Colombia tiene que haber una empresa o una comunidad que se encargue de hacer este mismo sistema de mercadeo. Y buscando y buscando, como le digo, aprovechando el tiempo de la pandemia, me encontré con Dropshipping e-commerce en Colombia y para acabar de ajustar, quedaba en Medellín, me queda a 40 minutos de donde yo vivo, yo vivo en Río Negro. Y dije, perfecto, es una oportunidad perfecta porque los tengo cerca, puedo aprender mucho estando tan cerca. Y pues ahí realmente fue donde yo empecé a conocer la comunidad y me interesé en ser miembro de la comunidad. Excelente. Ya sabías algo de ventas por Internet cuando escuchaste el término o de dónde nace ese interés de empezar a averiguar un poco de qué es vender productos que no tiene uno físicamente, sino que utiliza un proveedor. ¿De dónde sale ese interés? Pues mira, yo tengo un compañero que vende, yo lo digo que vende cositas porque realmente es algo muy pequeño y él utiliza básicamente el WhatsApp, el WhatsApp personal. Entonces él ofrece productos por WhatsApp y le vende a los amigos, a los compañeros, a los conocidos, ¿cierto? Y eso es muy loable, es muy entendible, es muy bueno, pero yo quería algo más grande. Yo decía, hombre, yo puede que le venda un amigo, le venda un compañero, un familiar, pero ese mercado se acaba. O se acaba no, sino que es muy pequeño. Entonces yo dije, bueno, algo debe haber un poco más, digamos más grande, más empresarial, y fue ahí donde yo, digamos, tomé la decisión y dije, bueno, me voy a meter por este lado de dropshipping porque me parece que es como el sistema adecuado para lo que yo quería conseguir. Perfecto. Dropshipping es un modelo que se desprende del e-commerce, e-commerce es vender productos por Internet, productos o servicios por Internet, y dropshipping es vender productos cuando tú no eres dueño de la mercancía, o sea, que vendes artículos o productos que tienen algunos proveedores, y ahí es cuando llamamos el modelo dropshipping. Vamos a seguir con algunas preguntas. Cuando compraste la membresía de dropshipping e-commerce en Colombia, cuando nos encontraste por Internet, ¿qué expectativas tenías? Pues mira, Juan, yo quería empezar a formar empresa, quería empezar a vender productos y dije, bueno, si la membresía me da la oportunidad de tener proveedores, de tener logística, de tener un sistema que funcione, de tener asesoría, mentoría, pues digamos, esta es la oportunidad indicada para poder empezar. Ahora, la expectativa era simple, o simplemente no, mi expectativa era vender, aprender, y digamos, de alguna forma conseguir lo que hasta el momento no había podido conseguir. Entonces, mi expectativa realmente era aprender, conocer y conseguir, pues lógicamente, beneficios económicos, pues porque básicamente esa es como la, 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 pues por lo menos mi expectativa, sí. Perfecto. ¿Esa expectativa se ha cumplido desde dropshipping e-commerce en Colombia? Totalmente, Juan, por lo siguiente, porque cuando yo ingresé a la comunidad, lo primero que, que, que aprendí es que uno tiene que prepararse, uno tiene que adquirir conocimiento, y, y, y en la comunidad, pues me dieron esa oportunidad. Ahora, cuando uno empieza a estudiar, de acuerdo al sistema, pues porque la, la membresía básicamente es un sistema de, de aprendizaje, entonces, me, me vi, o sea, vi la, 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 la certeza, sentí la certeza de que estaba aprendiendo, de que estaba progresando, y de que estaba realmente comercializando, pues todos los productos que, que, que tiene dropshipping. Perfecto. Hablemos del acompañamiento. Te ha ido bien con el equipo de dropshipping e-commerce en Colombia, con los que se supone que tenemos más experiencia, y hemos estado en el proceso de intentar enseñarle a otras personas todo ese recorrido y todos esos problemas. ¿Te ha servido? Totalmente, me ha servido totalmente por lo siguiente. Lógicamente, uno, cuando, cuando empieza en un negocio de estos, que digamos que es nuevo, necesita mucha asesoría, necesita personas que conozcan y que estén al lado, apoyando, enseñando, de alguna forma, pues, guiándolo a uno en este, en este camino, en este proceso. No sé si deba mencionar nombres. Yo, pues, de acá de la comunidad, conozco a Sebastián Cuervo, Alejandro, Mario Escobar. Yo he estado en los webinars, que son semanales, y que nos enseñan, y que nos capacitan, y que nos acompañan en este proceso. Entonces, he encontrado aquí mentores, personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucho conocimiento, y que definitivamente son las que me han guiado, y me han enseñado, y me han ido, digamos, llevando en este proceso de aprendizaje, en conocimiento, y, pues, y en experiencia, y en cómo saber manejar este sistema. He tenido completamente acompañamiento, y mucho aprendizaje. Excelente. Hablemos de ese proceso desde, no sé si recuerdas, ¿cuándo fue la compra de la membresía? ¿Cuándo ingresaste? Sí, claro, claro. A nuestro equipo, a nuestra comunidad. Sí, yo empecé, yo compré la membresía, a finales de febrero del año pasado. O sea, a finales de febrero del año 2021. 2021. Del 2021. Empecé el aprendizaje, o pues empecé a estudiar el sistema, en marzo, del año pasado. En abril, o sea, al mesecito de haber empezado a estudiar, monté mi primera campaña. Bueno, perdón, empecé a crear la tienda. ¿Cierto? O sea, te demoraste el primer mes, el primer mes de aprendizaje. Solo aprendizaje, aprendizaje. Todos los días pegados, todos los días pegados. Yo incluso hice una, ¿qué te digo yo? Una lista, un cronograma, de cuántas, de cuántas horas me iba a gastar día por día, aprendiendo el sistema, y le dedicaba entre dos, tres, cuatro horas diarias, a poder aprender el sistema. Lo que pasa es que uno cree, que no es sino leer, pero hay que leer, hay que interiorizar, y hay que practicar. Entonces, en ese ejercicio, me demoré más o menos un mes. Cuando creé la tienda, más o menos en abril, empecé a montar la primera campaña. Entonces, monté los productos, monté la campaña. Digamos que no fue totalmente exitosa, porque de todas formas, había mucho, mucho, mucho camino que recorrer. Y es un proceso que, obviamente, hay que aprender a... Entonces, había mucho que aprender, y a partir de ese momento, pues entonces, seguí aprendiendo, y como te digo, con las mentorías que ustedes me han brindado, y con la asesoría, ahí vamos creciendo en el proceso. Excelente. Podemos hablar de cifras. Claro que sí. En este momento. Claro que sí. ¿Cuánto estás vendiendo? Todos los días vendes, todos los días ya despachas. Ya el negocio tiene cierta estabilidad. ¿Cuánto vendes al mes? Hablemos un poquito de esos datos. Te voy a hablar de los últimos cuatro meses. Estoy hablando entonces de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Yo empecé, o digamos cifras importantes en septiembre, cuando se vendieron casi 15 millones de pesos en la tienda, perdón, en septiembre. En octubre fueron 19, en noviembre fueron 25, en diciembre fueron 32, y en enero, en lo que llevamos de enero en este momento, más o menos son 25 millones de pesos. Entonces, yo lo que veo es un crecimiento paulatino, mes por mes, un crecimiento en las ventas. Claro. Y lógicamente, un crecimiento, pues gracias a Dios, en las ganancias también, en lo que realmente estamos consiguiendo. Entonces, ¿tienes algún cálculo de la utilidad en porcentaje? Más o menos el 25, el 30 por ciento, es el cálculo de la ganancia de esas ventas. Perfecto. O sea, que en un mes que vendiste más de 30 millones, estamos hablando de 8, 9 millones de utilidad. Más o menos de ganancia neta. Perfecto. Ya empieza a verse una diferencia. Claro, total. Interesante. Sí, cuando en el primer mes, bueno, cuando yo empecé las campañas, de pronto no hubo mucha ganancia, de pronto, algo un poquito de pérdida, porque efectivamente, pues todavía me faltaba mucho conocimiento, mucho aprendizaje, sobre todo para saber trabajar las campañas. Y también mucha evolución, porque había elementos, había situaciones que yo no sabía manejar, pero que me fui capacitando, pues, o que ustedes me ayudaron a capacitarme, pues, para poderlo trabajar. Y ya cuando uno va aprendiendo el sistema, entonces se va viendo que no solamente las ventas aumentan, sino que también las ganancias van quedando un poquitico más para uno. Perfecto. Cuando hablamos de modelo de dropshipping, estamos hablando de que hay muchos proveedores y que las personas pueden elegir vender, del proveedor que más les guste, el que más les interese, el que mejor margen de rentabilidad les dé. Hablemos de esos proveedores. ¿Te ha gustado la cantidad de proveedores? ¿Te parece que hay variedad para sentarse a elegir un producto y tener la capacidad de trabajar? Claro, mira, la membresía tiene, entiendo que son más de 50 proveedores, ¿cierto? Y tienen una infinidad de especialidades, pues, de tipos de mercancía. A veces uno se queda, digamos, qué pena decirlo, pero se queda agobiado por tanta oferta que hay en proveedores. Pero entonces uno se identifica, digamos, con un nicho y entonces está el nicho de belleza, el nicho de mascotas, el nicho de fitness, el nicho de, ¿cómo se llama? De cosméticos, de maquillaje y realmente la oferta es muy, muy grande, es muy satisfactorio, porque sabe uno que en algún momento necesita un producto en específico y lo va a encontrar. Yo que he tenido la experiencia, puedo decir que he buscado diferentes productos y lo que me ha interesado, lo he encontrado. Entonces, los proveedores son 1A y diría que prácticamente cualquier producto que uno esté buscando lo va a encontrar en Dropshipping porque la cantidad es muy grande de proveedores. Excelente. ¿El modelo de negocio tiene alguna restricción de edad? Ejemplo, un niño, no hablamos de niño, pero, pero un, sí, no sé, un pueblo de 13 años, 14 años, ya podría empezar a mirar este método. Una persona que tenga, supongamos, 40, 50, 60 años, también es capaz de mirar este método, porque muchas veces nos sesgamos a que aquí hay un grupo, una población pequeña, que es la que puede hacer negocios por internet, pero te hago esa pregunta, ¿crees que la edad es un limitante para este negocio? no, para nada, mire, yo he visto en esta comunidad gente muy joven, gente muy joven que hace negocios realmente muy exitosos, realmente muy grandes, con grandes ganancias, grandes ventas, y yo decía, incluso en algún momento lo pensé, bueno, ¿será que sí es para mí? ¿será que sí es para mí? Porque de todas formas yo puede que tenga el tiempo, pero de pronto no tengo la, la, digamos, la misma vitalidad que la gente joven que yo he conocido, ha conocido acá, pero realmente no existe ninguna restricción, yo como les digo, les he, les he contado mis resultados, yo tengo 54 años, y puedo decirlo, que cualquier persona lo puede hacer, ahora, hay, gente muy joven también, pues estamos hablando de lo que tú dices, gente de 13, 14, 15 años, que también ha tenido resultados, y los tienen muy buenos, lógicamente, ellos tienen, digamos, más tiempo, más vitalidad, digamos, más agilidad mental, entonces les ha ido muy bien, no hay ninguna restricción, este negocio, este modelo de negocio, es para cualquier persona que se decida hacerlo, simplemente tiene que tomar la decisión, entrar, y empezar a trabajar, yo creo que hay que respetar también el proceso, todo el mundo tiene un proceso diferente, o sea, supongamos, en el caso tuyo, estamos hablando de 54 años, es posible que tú entres a hacer el negocio, y el primer mes la tengas clara, entiendas todos los conceptos, empieces a practicar, y tengas resultados, también puede que te demores más, es más, en el proceso estamos hablando, al día que se está haciendo el video, casi un año, los resultados poco a poco, han ido subiendo, pero después de un año, se puede decir, que le está sumando un ingreso, muy interesante, a lo que estás haciendo, o sea, estás siendo profesor, y estás adicionalmente, ya generando un ingreso, interesante por internet, no depender de una sola cosa, exactamente, y yo también quería, como comentarte lo siguiente, cuando yo empecé, a hacer las campañas, y a crear, pues como, como, como la estructura, de lo que quería yo hacer, en algún momento, tomé la decisión de parar, fue más o menos en junio, porque yo dije, estoy vendiendo, pero no estoy, digamos, recibiendo, o percibiendo, lo que yo quiero percibir, que es básicamente, pues la ganancia, ¿cierto? Entonces dije, tomé la decisión de parar, y seguirme capacitando, porque, la capacitación es importantísima, entonces yo paré un momentico, como les digo, en junio, julio, agosto, y en septiembre, volví a arrancar, ¿cómo arranqué en septiembre? Ya con más conocimiento, ya un poquitico, con más experiencia, con más asesoría, y ahí fue donde empecé a ver, los mejores resultados, mucha gente incluso, piensa, hombre, voy a parar, y voy a dejar aquí, porque esto definitivamente, no, pues no da, pero resulta que, si uno no persiste, si uno no tiene, digamos, la disciplina, la consistencia, la perseverancia, seguramente no va a conseguir resultados, yo paré, porque sabía, que tenía que seguir aprendiendo, que tenía que seguir, capacitándome, lo hice, y ahí fue, cuando ya volví a arrancar, en septiembre, y esos son los resultados, que te he estado contando, que en septiembre, ha venido creciendo, poblatinamente, y hoy, a mitad de enero, básicamente, pues las ventas, se nota, que van a ser mucho mayores, que en los meses anteriores, excelente pastor, pues primero, muchísimas gracias, por ayudarle a la comunidad, porque este tipo de videos, este tipo de testimonios, realmente inspiran a las personas, les gusta, los motiva, porque muchos, llevan un proceso muy similar, muchos quieren parar, muchos quieren tirar la toalla, algunos, creo que llevan 15 días, y se ven, colapsados, por tanta información, y nosotros, a todos los decimos, lleven un proceso, entiendan que, todo el mundo es diferente, nosotros obviamente, tenemos que tener, toda la información clara, y las personas, obviamente, la tienen que entender, a su modo de, de entender, a su, a su ritmo, a su ritmo, sus habilidades, etcétera, etcétera, unos últimos tips, para todos esos emprendedores, y esas personas, que quieren empezar a vender, por internet, pues a ver, que les digo muchachos, mire, yo pienso que, una, un aspecto muy importante, es tener, alguien que guíe, alguien que ayude, alguien que capacite, yo personalmente, que lo he vivido, y lo he experimentado, considero que, lo más importante, es tener, una comunidad, que ayude, que capacite, que lleve, y que tenga las herramientas, necesarias, para poder, seguir avanzando, eso es una, eso es algo muy importante, yo personalmente, recomiendo, a la, a la membresía, de Dropshipping, e-commerce en Colombia, porque, básicamente, fue la que me ayudó a mí, a salir adelante, con este proyecto, tan, tan, pues tan, tan, exitoso, que tengo en este momento, otro, es la disciplina, tener disciplina, tener, persistencia, no dejar, no, no desfallecer, por, por, por uno, o dos, o tres días, que no se vean resultados, porque seguramente, los van a, van a, van a ver días en resultados, pero, si ustedes persisten, ni continúan, ni tienen disciplina, y tienen un proyecto definido, una, una meta definida, y que no van a dejar soltar, seguramente, les va a ir muy bien, entonces, es eso, disciplina, persistencia, pero, básicamente, Juan, quien les ayude, quien los colabore, quien les guíe, quien tenga la experiencia, y quien sepa, para ayudarle a uno, a llegar a ese, a esa meta exitosa. Excelente, Pastor, muchísimas gracias, Juan, por tu hijita, por acá, siempre bienvenido, muy amable, muchas gracias. Obviamente, un saludo para toda la comunidad, bienvenidos, todas las personas que quieran, empezar a trabajar por internet, entender cómo es todo el mundo del dropshipping, pues, bienvenido siempre, a esta comunidad, hasta pronto. Hasta pronto.